De un martillazo Javier Hernández ha caído con el pie derecho como clavo en el equipo del West Ham United. No cabe duda que el West Ham tenía muy claro en por qué traer de regreso a Javier a la Liga Premier. No tan solo los goles que anota en la cancha, sino también los goles que anota y estremece las redes sociales y estremece otros ángulos más que tan solo los de una portería. Javier Hernández se ha cotizado y además se convierte en el jugador mexicano mejor pagado en Europa gracias a lo que ha logrado desde el año del 2010 cuando llegó al Manchester United. Siete años en los cuales Javier Hernández ha tenido sinsabores, ha tenido alegrías, pero se ha logrado consolidar en un mundo tan difícil como es el fútbol europeo y en una Liga Premier donde es apreciado por sus goles, por su carisma y sobre todo por su profesionalismo. No cabe duda que Javier ha dado un martillazo de autoridad y de aquí en adelante se le vienen tiempos halagüeños sin duda alguna al delantero mexicano en un fútbol como es el de la Liga Premier.